Y tras este empate de Nacional Potosí con Aurora acá en Cochabamba, figura tigo del partido, Diego Navarro primero, Diego, felicidades por lo hecho y por este punto te consideramos la figura del partido. Bueno, muchísimas gracias, bueno, creo que fue un partido complejo, obviamente queríamos las tres unidades, pero bueno, con el empate por lo menos vamos con un punto, ¿no? Mucha expectativa por cómo están en la tabla de posiciones, Diego, ¿merecía alguien más o el empate te parece justo? No, yo creo que por lo que hicimos el primer tiempo, hicimos un brillante primer tiempo y creo que merecíamos la victoria, pero bueno, los partidos se ganan con goles y hoy no pudimos concretar, pero bueno, sumar fuera de casa es bueno, pero si queremos pelear el título tenemos que sacar unidades de locales y de visitantes. Diego, gracias y felicidades. Muchas gracias y dejar de mandarme un saludo a mi familia allá en La Paz, a mi familia que está en Potosí igual y bueno, gracias por la mención.